Ahora vamos a hablar de una situación indignante, siempre que es un robo nos indigna, pero más aún cuando es hacia las escuelas, en este caso la laboral número 2 de la Ciudad General Roca, pero además denuncian que constantemente ingresan a la institución, en una semana ingresaron 4 veces. Ya desde hace un tiempo, un tiempo largo, desde la pandemia, donde cuando la escuela empezó con la refacción y las obras, hemos sufrido muchas situaciones de inseguridad, de robo, de pérdida de herramientas, herramientas grosas del taller que son muy necesarias para que los chicos puedan desarrollar sus tareas y sus habilidades. Pero bueno, debido a eso hemos puesto algunas cámaras en la escuela y ha disminuido bastante las situaciones, pero en la semana anterior tuvimos situaciones en la cual, si bien no rompieron nada, pero ingresaron al establecimiento a la madrugada, a las 7.20 de la tarde, volvieron a ingresar, pudimos, por suerte la policía actuó a tiempo en una de las situaciones y pudo encontrar ahí al muchacho que ingresó, pensé que iba a dormir tranquilo el fin de semana y resulta que al día siguiente volvió a entrar el compañero de este muchacho. En realidad lo que más nos molesta es que de alguna manera se arruinó un proyecto que los chicos de la escuela y grupos han estado trabajando, colaborando con una asociación canina, juntaron un montón de aluminio y que justamente ayer iban a venir a retirarlo, pero bueno, lamentablemente el proyecto quedó como truncado de alguna manera porque se llevaron muchas bolsas de latitas, muchas bolsas de latitas. Y una pena y una bronca, una angustia nos generó por la situación, ¿no? Y también con la facilidad con la que entran los muchachos, o sea, podemos visualizar ahí esas rejas, saltan y ya ingresan directamente al tingado. De todos modos, nosotros podemos ver a través de las cámaras, pero a veces la alerta, yo la tengo las cámaras en el teléfono, no llega a tiempo. Cuando avisamos a la policía ya la situación no está. Por suerte en una de esas sí pudieron atrapar ahí a unos de los delincuentes. Pero bueno, quiero también que sepan que todo lo que ingresan acá a la escuela van a ser captados por las cámaras y bueno, y ojalá la policía esté atento para poder agarrarlo in situ, ¿no? En situación de delincuencia.